Y en sexualidad al límite, hoy vamos a hablar de los lugares prohibidos. Como que me huele que a ti te gusta este tema. Todos los temas me gustan, o sea, cuando hablamos de sexualidad, definitivamente todo me provoca una cierta pasión, por algo me dedico a esto, vos sabés. Pero este tema de los lugares es bien interesante porque justamente lo que a una pareja en general le provoca toda esa cosa del aburrimiento, la monotonía, es que sea siempre el mismo escenario, la misma cama, la misma habitación, entonces el hecho de cambiar de ambiente, que puede ser moverte a un ambiente relativamente convencional, como puede ser la habitación de un bonito hotel o de un bonito motel, ¿por qué no? También podés variar inclusive un poco más e ir a lugares un poco más prohibidos, o sea, sin meterte en un lugar peligroso donde te puedan sorprender, donde puedas inclusive ir preso por exhibicionista, pero en ciertos lugares, como por ejemplo, no sé, estás en una reunión de amigos, un cumpleaños. En el parqueadero. En el parqueadero, por ejemplo, te gusta. No, 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 siguen siendo lugares prohibidos. Sí, sí, no, no, ya sé que a vos no te gustan en absoluto, vos de la cama no salís, ya lo tengo claro. Y bueno, el parqueadero, por ejemplo, esconderte en una habitación cuando hay una fiesta o en el baño con tu pareja un momento, obviamente eso no da para el tantra, o sea, da para una cosa como rápida, pero sí te digo que es muy importante variar de lugares y dentro de eso buscar lugares que sean bastante transgresores, sin que sean peligrosos, como para que la pareja vuelva a sentir ese picante típico de la variedad y de lo que está ciertamente prohibido, porque finalmente es lo que alimenta la pasión. Ok, bueno, aquí, dale ejemplos, dale ejemplos de lugares prohibidos. Por ejemplo, yo no sé cómo hacen, pero dicen, dicen algunos amigos, el baño del avión. ¿Baño del avión? El baño del avión, sí. O sea, tendrían que ser todos muy, muy delgados y demás, pero bueno, por ejemplo, ¿no? La típica, la playa, el bosque, el carro, el parqueadero, que es el que te gusta a vos, bueno, hay como muchos lugares donde uno puede empezar a improvisar y a jugar. Bueno, aquí ya tienen algunos lugares y ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, somos arroba panorama cmi y arroba.